La tengo a Claudia Bernaza, que es especialista en educación. Claudia, buen día, ¿cómo estás? Voy a charlar con ustedes. Hola, un gusto. A ver, Claudia, ¿me explicas un poco esta propuesta que tiene Javier Milei con el tema de los vouchers en la educación? Ustedes lo estaban explicando muy bien, la verdad, que yo estaba haciendo el diálogo entre ustedes y lo estaban explicando muy bien. Es entregarle al mercado y a la demanda la organización escolar, lo cual tiene varios problemas. Primero, que rasca donde no pica, digamos, porque hay muchos problemas educativos en Argentina que tienen que ver con la calidad de la educación, con la posibilidad de que sea una educación potente, de calidad para todos, pero no es por el sistema con cómo se paga o por un sistema de vouchers que eso va a cambiar. Por otro lado, tiene un problema constitucional, sobre todo en la educación primaria, que es competencia de las provincias. Tiene un problema legal. Nosotros tenemos leyes, no solo las leyes clásicas, que han puesto en marcha la educación obligatoria, gratuita, universal en Argentina, como es la ley 420, la ley Lainez, y hoy la 26.206, que organizan un sistema educativo de oferta, donde el Estado se hace responsable de que esa organización llegue a cada rincón. Digo, hay muchos problemas que resolver en la educación, muchísimos, entre ellos la distancia que hay entre cómo se enseña y cómo hoy los chicos y las chicas aprenden. Pero la verdad que no tiene nada que ver con cómo se organiza su financiamiento. Y muy bien en algún comentario de uno de ustedes, cuando comentaba que si uno repartiera el presupuesto educativo en vouchers para la población, llegarían cuotas tan ínfimas que va a haber familias enteras que no van a poder pagar ni una cuota mínima de esa educación absolutamente privada. Es decirle al mercado, mira, hacete cargo vos de algo que hasta ahora era potestad del pueblo argentino, por orden constitucional. Está bien, pero Claudia, yo te quería preguntar lo siguiente. A mí me dan ese voucher para que yo pueda elegir la escuela que yo quiera, pero en definitiva no estoy eligiendo la escuela que yo quiero porque voy a elegir la escuela que tenga vacantes, como pasa ahora. Además, además, hay variables. Yo puedo tener un voucher, es decir, quiero llevar al colegio a mi hijo a este lugar, pero no hay vacantes acá. Entonces, ¿qué hago con el voucher? Así es. Incluso en ejemplos que ustedes daban, como el ejemplo chileno, a veces, aumentar las vacantes, aumentar pagos docentes y demás que una escuela privada no está queriendo hacer, porque por uno más que tenga que entrar tienen que generar todo un equipo docente nuevo. Entonces, la ecuación económica no le da absolutamente. Es de una simplificación decir que con los vouchers se solucionan los problemas de la educación argentina que no resiste ningún análisis. Claudia, otro de los problemas que tiene esto es que uno no sabe cuál es la mejor escuela para ir porque eso es algo que quizás se podría aprovechar de este disparador, de algo que a mí me parece impracticable, pero utilizarlo como disparador para otras cosas. Nosotros no sabemos cuáles son las buenas escuelas que tenemos porque por alguna razón el Estado argentino no le dice a los padres la escuela a la que va tu hijo salió en tal lugar, en las pruebas PISA o en cualquier otra evaluación que se haga. Entonces, no hay ningún estímulo para que uno sepa que una escuela es mejor que otra o que un maestro trabaja mejor que otro, no para castigarlo y mandarlo a Siberia, sino para trabajar con esos maestros y que los rendimientos mejoren. ¿Por qué no tenemos ese derecho los padres de saber qué tal está el colegio de nuestro hijo? ¿Por qué es discriminatorio o es persecutorio? Es una realidad, hay que saberlo, es como cuando uno está enfermo. No es lindo saberlo, pero es mejor saberlo que no. Los sistemas de evaluación son sistemas públicos, se conocen, están las estadísticas. De hecho, hay un gato... No están accesibles para los padres, lo saben, no sé quién, pero los padres no lo saben. Sí, sí, quizás no está en la conversación mediática, en la conversación periodística, pero quienes nos dedicamos al tema lo encontramos en internet, digamos. Sí, sí, pero yo quiero saberlo yo, para mis hijos, no para que lo sepas vos, que lo sepa el papá del nene que está caminando alrededor de la escuela. No, por supuesto, pero te estoy diciendo que es una información que es de acceso para los periodistas, tienen que especializarse en el tema, encontrarlo. No me entendés, estoy diciendo que los padres lo sepan, que el padre sepa a qué colegio le va la escuela a su hijo, cómo le va la escuela a su hijo, no que lo sepas vos o que esté accesible para mí, que sea público, a eso me refiero. No, no, te estoy diciendo que es una información pública que no está en la conversación social. Estoy acompañando tu razonamiento, diciéndote que esa información está, pero que no está en una forma en que pueda ser procesada. Y de hecho, uno de los temas que sí está en la conversación de los padres y que aparece en estas evaluaciones, es que muchas veces el compromiso directivo y el compromiso docente, pero sobre todo el compromiso directivo, hace la diferencia. Escuelas muy humildes generan una excelente evaluación institucional o tienen una excelente evaluación institucional por el compromiso de sus directivos, aún bajo los mismos programas. Con lo cual coincido con vos que nosotros tenemos que estar mirando muy de cerca la calidad de la educación, la calidad de cada escuela, comprometernos con eso. Pero vuelvo a insistirte, es un tema que seguro tiene que estar en la conversación social, pero que no se relaciona con los vouchers. Seguro. No, 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 no dije eso, pero justamente digo, ya que estamos hablando de educación, podríamos plantearnos, ya que estamos y que él propone esto, pero hablemos de otra cosa. Sí, sí, coincido que hay que hablar mucho sobre la calidad de nuestra educación, sobre todo porque los métodos didácticos, los métodos que tienen que ver con los métodos del aula, seguro que se han quedado atrás respecto de cómo hoy los chicos y las chicas aprenden, digamos. Claudia, gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes y gracias por esclarecer en estos temas. Muchísimas gracias. Por favor.